¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, mi nombre es Ruby Ávila y bienvenidos a un nuevo video Oigan, pues como ya vieron en el título del video, hoy es el día de mi operación Hoy por fin llegó el día, por fin se terminó la espera, por fin se terminó todo Hoy es el día, entonces ahorita son las 5.20 de la mañana Hoy tengo que estar a las 7 de la mañana en el hospital para pasar al procedimiento que van a estar acompañándome Entonces, pues bueno, ahorita ya me cambié, me puse un topcito nada más, no me puse brasier Me puse, es que no se mira, pero es como un pantaloncito de esos flojitos Y me puse esta chaquetita, porque aquí en Ciudad Juárez está haciendo frío Entonces, me puse esta chaqueta y me voy a poner unos calcetines y yo creo que así me voy a ir en shank Voy a tratar de andar lo más relajada posible La verdad estoy muy, 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 muy nerviosa, demasiado nerviosa Hay que confesar que es mi primera operación en esta larga vida, que son 24 años Y pues, no sé, no sé, no sé, hasta pasar saliva me cuesta Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues nada, sigan viendo Oigan, otra cosa que les iba a comentar es que voy a llevar una maletita ¿Por qué? Porque el día de hoy me operan, pero hasta el día de mañana me dan de alta Entonces, mañana supongo que me van a ayudar a bañarme Que, pues, tengo que cambiarme, ¿no? Entonces, para eso Voy a hacer una mini maleta con cosas de higiene personal Por en dado caso, ¿verdad? Más vale prevenir que llevar un jaboncito, que llevar un desodorante, que llevar todo Voy a utilizar esta bolsa Creo que es de las más grandes que tengo Porque llegar así como que con la maleta se me hace muy extraño, ¿no? Entonces, para esto voy a echar este trajecito deportivo La verdad está hermosísimo Voy a echar un jaboncito neutro En dado caso, ¿verdad? En dado caso Voy a echar mi cepillo de dientes De hecho, aquí abajo tengo uno de esos que tienen como tapadera Déjenlo, busco Este es mi cepillo de dientes Pues yo creo que el desodorante Una loción pequeña Un peinecito Aquí tenemos una bolita de calcetines Las chanclas ya las traigo Y, pues, según yo Creo que es una maleta completa Allá me van a entregar todo lo demás Lo que viene siendo como la fajita Que, de hecho, ellos me van a ayudar para todo Para todo Yo por eso me voy a quedar esta noche ahí Por en dado caso de que presente algún dolor Algún síntoma extraño Etcétera Entonces, sin más que decir Pues, vámonos Porque todavía tengo que pasar por mi hermanito Ya que él me pidió que quería ir conmigo Entonces, voy a ir a casa de mi mamá por él Y de ahí nos vamos al hospital Sigue a mí Hola amigos Oigan, pues ya como pueden darse cuenta Ya llegamos al hospital La verdad Vengo un poco nerviosa Como que el frío y todo se mezcla Entonces Pues nada Acompáñenme Por esta parte Vamos a entrar Y vamos a entregar los papeles Que viene siendo la orden de De hospitalización Que viene siendo la orden de hospitalización Entonces, pues nada Acompáñenme Bien a gusto estos hombres Restregándome la cara Que yo no puedo comer Ni tomar nada Oigan, pues ya nos entregaron la habitación Yo entregué toda la documentación Literal Solamente Pues vamos a esperar A que el doctor nos dé la orden Entonces Ahorita solamente me indicaron Que me tenía que cambiar Que me tenía que poner la bata Pero antes de eso Preferí grabarles Para que se me saquen los nervios Para No sé La verdad estoy un poco nerviosa Entonces vamos a hacer Un mini tour ¿Qué les parece? Acompáñenme Por esta parte Tenemos el baño El cual supongo que el día de mañana Me van a ayudar a bañarme Ya que no van a poder hacer nada Pues aquí está la regadera La tacita del baño Lava manos Vean, la verdad Está muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Y Por esta parte Pues está la tacita El bañito Lo vamos a cerrar aquí Por esta parte Tenemos como Un mini armario En el cual Se encuentran unos ganchitos Y luego se encuentra Una mini caja fuerte Pues la verdad No sé para qué ¿Verdad? Porque uno ya quedó Súper pobre Con esta operación Bueno Por esta parte Tenemos una mesita Aquí tenemos Una documentación Aquí están los papeles Uno de los cuantos papeles Que ya firmamos Aquí está el teléfono Para poder Pedir algo La camita La televisión Para no aburrirnos El día de mañana Y Aquí está Mi hermano Que bebé Él es parte del tour Y pues Esto es como un sofá Esto es un asiento Y no sé Para qué sirve Esta máquina Pero me imagino Que es para estar mexicano Tal vez en la noche No lo sé Ay, miren Me acabo de dar cuenta Ay, la cava se mueve Qué chido Bueno, ya Eso ya lo estaremos moviendo Ya El día de mañana Ahorita más tardecito Y pues esta es mi vista Del día de hoy Que viene siendo Ay, cabrón Dejen Levanto esto Esta es mi vista Del día de hoy Amigos Vean qué bonito Se mira La verdad Ciudad Juárez Sí está bonito O sea Esta zona Sí está chido Si un día Llegan a venir A Ciudad Juárez Les recomiendo Venir aquí A Plaza Misiones Y pues ahorita Estamos aquí En el hospital Que está enfrente Bueno, no voy a decir Nombres porque No quiero regalar Publicidad, ¿ok? Y pues nada, amigos Ya Creo que ya es momento De ponernos esta bata Y de quitar De hecho me tengo que quitar La joyería Ayúdame Ahorita Bueno, amigos Pues nada Cualquier cosa Les voy a informar Creo que Ya ahorita nada más Pues ya nada más Es esperar Que vengan por mí Y pues nada, amigos Sigan bien Oigan, pues ya me cambié Como pueden darse cuenta Aquí tengo El super outfit Y pues ya me quité Mi joyería Trae el collarcito Trae unos aretitos de oro Entonces pues ya me lo quité La verdad Estoy muy nerviosa Creo que se me puede notar En la cara Muy ojerosa La verdad Ni siquiera he dormido He traído muchísimo estrés Tanto de mi casa Como de la escuela Que en sí Tengo mucho que contarles De la escuela Pero ya hacer otro video Ok Entonces pues nada, amigos Estamos listos Con la bendición de Dios Con todo positivo Entonces espero pronto Subirles este video Y espero pronto Darles la noticia De todo esto De que yo estoy bien Ok Entonces Sigan viendo Hay que hacer un poquito Más ojos en esta mano A ver Encerrando tu cuña No pasa nada Hola chicos Oigan Pues ya me cambié Me acaban de poner esto Me acaban de poner suelo La verdad Desconozco qué es esto Pero La enfermera llegó Un traca En nombre Por un ratito Empecé a temblar De muchos nervios Pero Todo bien Estoy guardando la cama Estoy emocionada Entonces A esperar ¿Y tú Dende? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué lo digo? ¿Qué? Oigan Oigan Pues literalmente No me puedo mover Pero pues puedo hablar Así que Así que decidí Empezar a bloguear Seguir con ustedes Como pueden darte cuenta Ya salí de mi operación Todo salió muy bien Tardé aproximadamente Dos horas O una hora y media para despertar hasta que me subieron aquí a mi habitación, como pueden darse cuenta pues sigo aquí conectada con me imagino que suero, aún me siento un poquito mareada pero pues es tolerable, siento dolor igual es tolerable y como pueden ver me trajeron comida, esta es mi primer comida del día de hoy, esta es mi primer comida del día de hoy, la verdad se me hace raro que vean, vean esto, vean mi excelente menú, una gelatina, un tecito de manzanilla y un juguito y pues nada la verdad tengo muchísima hambre, muchísima sed y pues nada, vamos a darle, bye. Oigan pues, bueno les voy a platicar un poquito, ahorita me levanté para poder ir al baño, no, 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 la verdad me sentí muy mal, me dolió demasiado la espalda, si siento la diferencia pues del peso del implante, de los implantes entonces pues fue un poco doloroso, es lo único que les quería compartir, ahorita me acabo de acostar y me trajeron mi segunda comida, la primera se llamó dieta líquida y ahorita se llama dieta blanda, no sé, solamente escuché que dijeron blanda y como pueden darse cuenta esto es un sándwich de jamoncito y esto es frutita y me imagino que aquello es un té, la verdad no lo he visto y pues nada, hasta ahorita todo bien, el dolor es tolerable, pues tratando de acostumbrarme a esto vaya, pero todo bien, voy a cenar y sigan viendo. Amigos, oigan, pues ya desayuné, ya me bañaron, ya me pusieron mi fajita, no me puedo mover mucho, pero como pueden darse cuenta, a ver, ya traigo mi fajita puesta, es un brasier tipo fajita, me está apretando un poquito, dicen que eso es lo que tiene que hacer, o sea, es lo normal y pues el doctor ya vino a checarme, al parecer todo está bien, siento malestar así demasiado alrededor de la bubi y donde está el área del pezón, oye, si se puede que siempre suene en YouTube, no sé, ay, me duele hasta reírme, pero en fin, este, siento dolor, ardor, más que nada es como ardor, y siento como que mucho dolor y peso en la espalda, ahorita estoy aquí, me están poniendo soyito y antibiótico, ya preparándome, por así decirlo, para irnos a casita, entonces pues nada, todo muy bien, gracias a Dios, y pues ya no sé qué decir, pues nada, que estoy lista para irme a casa, ya me quiero ir a mi casa, y pues que pase el tiempo rápido para andar, súper bien.